El Elantra 2015 de Hyundai está bien equipado y listo para impresionarte. Con más espacio interior, tendrá más espacio para usted, sus amigos y tus cosas. El Elantra no es ajeno a premios. Repleto con las más recientes características de seguridad, Elantra es el IIHS Top Safety Pick y el auto compacto de mayor clasificación en calidad inicial de J.D. Power. Con la avanzada tecnología Blue Link de Hyundai, a tu alcance estarás en control total. Y si es tranquilidad que buscas, cuenta con Hyundai. Con la mejor garantía de América, 10 años, 100,000 millas y Hyundai Assurance. Así que cuando se trata de la competencia, el Elantra los deja atrás. Programa una prueba hoy mismo en su concesionario Oresman Hyundai.